El ibuprofeno es para muchos el fiel compañero ante el dolor y la inflamación, pero ahora abrimos nuestro botiquín y lo miramos con recelo. ¿Qué hay de cierto en lo que escuchamos sobre él? Para arrojar luz, hablamos con una profesional. Son dosis altas a largo plazo cuando hay pacientes con riesgo cardiovascular, o sea, que tiene patologías ya cardíacas, si no, no es peligroso, hay que consultar a su médico y no tomarlo sin discriminación, vamos. Pero que no es, tampoco creo que sea una alerta general, que no es prácticamente para nada, para muchos de la población actual. Por tanto, aquellas personas que lo toman de manera ocasional para aliviar algún dolor o inflamación, pueden seguir haciéndolo sin ningún miedo a efectos de otra índole. Una persona sana que en un momento determinado tiene que tomarlo durante X días, no habría ningún problema, no produce ese riesgo cardiovascular, sino que gente que ya tiene una patología cardíaca, pues puede acrecentarlo, puede estropear más esa patología. ¿Y qué es mejor, ibuprofeno o paracetamol? El paracetamol sería más como antitérmico, a nivel de temperatura, fiebres y demás, es muy buen antitérmico. Entonces, sería recomendable utilizarlo en ese campo. En dolores de cabeza, por ejemplo, si se produce por inflamaciones, por migrañas, el ibuprofeno va muy bien. Los medicamentos, con receta médica, mesura y nunca si no hay dolor justificado, solo tomándolos con cabeza serán totalmente inofensivos.